Hola que tal gente pro de youtube Esta vez les voy a mostrar como limpiar el cuerpo de aceleración de su auto Primeramente quiero aclarar que esto solo aplica para autos full injection y no carburador Otra cosa a tomar en cuenta es que tampoco lo podrían hacer de esta manera si su auto tiene cuerpo de aceleración electrónico Ya que hay cosas a tomar en cuenta como que son un poco mas delicados y facilmente lo podrían desprogramar A no ser que cuenten con un escantul que pueda reprogramar cuerpos de aceleración Dicho esto pues les explico el procedimiento en esta ocasión especificamente de este Ford Ranger 2004 Con este motor 4 cilindros 2.3 litros que ya tenia pues un encendido un poco este flojo por decirlo de una forma Y es que este auto asi como otros autos al momento de prenderlo se acelera tantito Llega a las 2000 revoluciones por minuto y luego empieza a bajar Cosa que ya no hacia como les muestro Otras cosas que puede ocasionar un cuerpo de aceleración que este sucio Es pues el relente inestable Una respuesta muy lenta al momento de acelerar O en el peor de las cosas el motor se puede parar Esto ya es porque hay mucha suciedad en la valvula del cuerpo de aceleración Pues como vieron este cuerpo de aceleración solo contaba con una cubierta de plastico sujetada con dos tornillos No olviden desconectar el arnés del TPS es decir el sensor de la valvula del cuerpo de aceleración Es el que esta al lado Casi siempre tienen una forma similar asi como este Es necesario desconectar el ducto de admisión en todos los autos Ya que este viene conectado al cuerpo de aceleración Lo cual se hace únicamente quitando las abrazaderas También tiene que quitar el chicote que viene desde el pedal de aceleración Y lo que quedaría son los tornillos que en este caso son cuatro Yo creo que es lo mismo para cualquier cuerpo de aceleración Pero pues mejor no aseguro nada Aquí esta el TPS Tiene un empaque o junta que se ubica entre el cuerpo de aceleración y el múltiple de admisión A veces es de cartón por lo que tal vez les toque pues hacer una nueva Ya que normalmente se rompe al desmontar esta pieza No es nada del otro mundo Solo tienen que comprar el cartoncillo para juntas en la refaccionaria Moldearla y ponerla con un poco de silicón para motores Que igual lo encuentran en la refaccionaria En este caso era una junta tipo liga que se encontraba en buen estado Bueno pues para limpiarlo simplemente tienen que usar un limpiador de cuerpo de aceleración Que hay diferentes marcas Ustedes escogen el que les parezca que tiene el mejor precio O que vean más confiable Lo encuentran en cualquier refaccionaria Incluso a veces en supermercados Para limpiarlo basta con aplicar el limpiador directamente al ducto donde está la válvula Mariposa o papalote como le llamen Ya que actúa por sí solo Porque está hecho para limpiar los cuerpos de aceleración electrónicos No me voy a meter en detalle con eso Ya después voy a hacer un video específicamente para cuerpos de aceleración electrónicos Pero yo prefiero siempre pues apoyarme de un cepillo como este Y así pues le voy cepillando las partes que veo que están más sucias Es sencillo desmontar un cuerpo de aceleración Pero tengan cuidado con el TPS No lo retiren ni le apliquen el limpiador directamente Lo importante es limpiar lo que está alrededor de la válvula Ya que debe tener una luna muy fina para que pase aire cuando el auto se encuentre en relentí Si se encuentra muy sucio pues el motor va a estar inestable por falta de aire Y eso es lo que ocasiona los problemas que mencioné al principio Y ese es todo el procedimiento Ya después simplemente lo volví a poner con su respectivo empaque Y claro que utilicé el mismo no le hallé problema Y también volver a colocar los otros componentes Como el chicote, conectar la admisión de aire Y pues la tapa de plástico que en este caso tenía También no olviden conectar el TPS Y si se notó mucho la diferencia en el encendido Así es como encendía antes Y así es como enciende ahora Espero que les haya servido este video Que hayan aprendido algo No olviden suscribirse si no lo han hecho Este fue un video más de Echo Machine Recuerden que soy Char Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!